También los diputados firmaron hoy un convenio con el Instituto Registral y Catastral. Esto tiene como objetivo apoyar sobre todo a los municipios en la actualización de sus valores catastrales. El secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, firmó el acuerdo por parte del Gobierno del Estado con el Congreso, indicando que el objetivo es que el Instituto Registral y Catastral actúe como enlace entre los municipios a efecto de coordinar la elaboración de los proyectos municipales de leyes de ingresos y tablas de valores catastrales. Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Emilio de Hoyos, destacó la importancia de apoyar desde el Congreso a los 38 municipios del Estado para que sean más eficientes en su recaudación. Indicó que para que la hacienda municipal tenga una recaudación efectiva y se hagan de ingresos propios, es importante que se cumpla a cabalidad lo dispuesto por la ley. Reconocieron el trabajo realizado por la Comisión de Hacienda del Congreso, que estará trabajando los siguientes meses con el Instituto Registral y Catastral del Estado para garantizar la viabilidad financiera de los 38 municipios. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Jesús Castro.